...en vivo hasta el grupo aéreo número 8 en el Callao, allí está Jessica Lara porque en los próximos minutos va a salir un avión llevando ayuda a regiones que se encuentran en este momento aisladas debido a las paralizaciones y bloqueos. Hablamos de Madre de Dios y Puno, ahí estamos viendo que está ya el ministro de defensa Jorge Chávez Cresta. Jessica tiene todos los detalles. Buen día Jessica. ¿Cómo están Claudia? Pamela, buen día. Así es, en efecto, tal cual están observando en imágenes, ha llegado hasta el grupo aéreo número 8, el ministro de defensa Jorge Chávez Cresta, acompañado también de la ministra de la mujer, para poder en los próximos minutos ya enviar en el avión Hércules de la Fuerza Aérea 26 toneladas de alimentos no perecibles, como por ejemplo aceites, menestras, cereales, incluso conservas de atún, entre otros. ¿Qué? Hay que precisar esta información, Claudia Pamela, para que también lo tengan en conocimiento los televidentes. Todas estas toneladas de alimentos no perecibles han sido donadas por asociaciones civiles y religiosas. Toda esta donación se da en el marco de los bloqueos que todavía se registran en cuatro regiones de nuestro país y que ha generado que todavía, según SUTRAN, 60 puntos de la vía nacional permanezcan con estos bloqueos. Vamos a escuchar en este momento al ministro de defensa que va a dar las declaraciones correspondientes. Para dar testimonio de los bienes de ayuda humanitaria, específicamente en lo que es alimentación, que van a ser trasladadas a las ciudades de Madre de Dios y de Puno. Son 26 toneladas y agradecemos públicamente el apoyo del empresario nacional, así como de las asociaciones Caminos de Vida, y de ADRA, y de la sociedad civil, y de INAVIR, y de todas aquellas instituciones que están permitiendo que esta asistencia alimentaria llegue a cada una de nuestra población necesitada. Voy a hacerle la palabra a la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que también complemente la información que yo les acabo de dar. Muy buenos días a todas y todos. En esta mañana estamos aquí juntos, como el Estado peruano, recibiendo la ayuda de la sociedad civil en su conjunto, quienes se preocupan y quieren sumarse para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, y toda la población que se encuentra en las regiones de Puno y Madre de Dios. La alimentación que hemos recibido está siendo destinada también a cuatro centros de atención presidencial a cargo del INAVIR, que brinda servicios de protección integral a niños, niñas y adolescentes, y también a UCDIF, que es un centro integral para el desarrollo de familias de Juli. Así que, una vez más, unidos, todos juntos en su conjunto, podemos resolver esta difícil situación que está pasando en nuestro país. Agradecemos a la sociedad civil, a ADRA, a Camino de Vida, al empresariado, y a todas las personas que anónimamente también se siguen sumando. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera complementar lo expresado de que nuestra intención, haciendo este trabajo conjunto, como lo ha expresado nuestra señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la sociedad civil, todas las diferentes entidades públicas y privadas, es para satisfacer la demanda en este momento de crisis que es necesario para nuestra población en las regiones de Puno y Madre de Dios. Bien, Jessica, te agradecemos mucho por la información. Más adelante seguramente nos contactaremos por si hay mayores detalles que contar del traslado de esta ayuda humanitaria, tanto a Puno.